Música Quiero ser bonita, quererte por garbosa Te quiero porque llevas Tocos el sol, el sol Te quiero por tu porte Te quiero andar de mar que está Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Y tu voz Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me faltas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus, la prosita Por tu piel, potente, corazón, quisita Te quiero porque tienes Caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus, la prosita Por tu piel, potente, corazón, quisita Te quiero porque tienes Caminar ondulante como playa de mar Música Vamos a bailar San Mateo del Mar Porque esta es tu fiesta Quiero por bonita, canta y por garbosa Te quiero porque llevas Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu porte Y tu andar de mar que está Y tu andar de mar que está Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Y tu voz Te quiero cuando ríes Y tu voz Te quiero cuando ríes Te quiero cuando cantas Y me faltas de dicha Y me faltas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus, la prosita Por tu piel, potente, corazón, quisita Te quiero porque tienes Caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus, la prosita Por tu piel, potente, corazón, quisita Te quiero porque tienes Caminar ondulante como playa de mar ¡Gracias! Te quiero por tu cuerpo de Venus, amrodita, por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus, amrodita, por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar ¡Gracias! Porque esto es una fiesta, gente bonita, gente preciosa Los vamos a invitar Se van a bailar temprano, se van a bailar desde el principio porque Dios perdona y el tiempo jamás Bienvenidos, buenas noches de nueva cuenta Vamos a pasar una super super velada inolvidable esta noche 2 de febrero Para quemar la grasita de los tamales que nos comimos en este día Vamos a bailar cumbia cumbia María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver quién le pone al gato el cascapel Zumba, 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 zumba lé Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba lé Toca la guitarra que yo cantaré María 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 cartelaria Zumba, zumba, zumba María que bonita eres Yo no me canso de mirarte, yo no sé si tú no quieres Por eso no me atrevo a hablarte María mueve la cintura, María cuando estás bailando Tu pelo sí que me perfuma, María tú me estás mirando Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿qué dirá? ¿Qué importa? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone al gato el cascapel? Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 zumba Toca la guitarra que yo cantaré Anoche yo me acosté porque me sentía malo Soñé que me curabas y comías pintalabios Ahora que yo te veo lo que tienes en los labios A mí déjame probarlos para ver si yo me sano Para ver si yo me sano déjame probar tus labios Mami dame pintalabios para ver si yo me sano Tu boca yo quiero, boquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca pinta labios Si tus besos me muero, boquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca pinta labios Suavito, suavito, mami Somanteo del mar, buenas noches Sobe negra que me estás matando Mami dame que quiero de tu boca pinta labios Mami dame que quiero de tu boca pinta labios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dile que la quieres mucho y que es todo para ti Casi siempre está muy triste, sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes que van a su corazón Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Que sueña con tu querer, para estar siempre a su lado Haz amigo muy feliz, y demuéstrale ternura Ternura, ternura, ternura Esta terrible amargura Oye amigo, mi consejo Dile que la quieres mucho y que es todo para ti Casi siempre está muy triste, sentadita en un rincón Oyendo canciones tristes que van a su corazón Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Que sueña con su querer, para estar solo a su lado Hazle amigo muy feliz, y demuéstrale ternura Pa' que deje de sentir esta terrible amargura Música 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 Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Que sueña con su querer, para estar siempre a su lado Hazle amigo muy feliz, y demuéstrale ternura Pa' que deje de sentir esta terrible amargura Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Dile que ella es la mujer, la que siempre has anhelado Y demuéstrale ternura, pa' que deje de sentir esta terrible amargura Música Música Porque esto es una fiesta, vamos a invitar a las parejas A bailar y a disfrutar en esta noche Los precios están módicos, y hay que bailar y disfrutar Porque esto es una fiesta, y vamos a bailar Cumbia, cumbia, y junto Te gustas con uno y con otro lugar Después con ninguno te vas a quedar Y si que la gozas cuando hay que decir Piensa bien las cosas que puedes sufrir Comprometedora, comprometedora Lo quieres a él, y también a aquel Solo eres infiel, eres mala y cruel Comprometedora, comprometedora Comprometedora, comprometedora Música Recordando al peligro tropical de México Música Que gozas con uno y con otro lugar Después con ninguno te vas a quedar Y si que la gozas cuando hay que decir Piensa bien las cosas que puedes sufrir Comprometedora, comprometedora Comprometedora, comprometedora Y también a aquel Solo eres infiel, eres mala y cruel Comprometedora, comprometedora Comprometedora, comprometedora Música ¡Vamos! Comprometedora, 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 comprometedora Tú puedes ser bonita, 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 pero eso no te sirve, tú eres una faltona Tú puedes ser bonita, 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 pero eso no te sirve, tú eres una faltona Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera Mentirosa, traicionera, engañosa, embustera Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar Engañas a los hombres con tu mirar, engañas a cualquiera con tu mirar Faltona, 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 faltona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una faltona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una faltona Mentirosa, traicionera, engañosa, embucera Mentirosa, traicionera, engañosa, embucera Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Faltona, 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 Faltona Paltona, 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 paltona Música La malvada, la falda en la playa La malvada, y no puedo verle nada Que malvada, por teléfono me habla Que malvada, y no puedo ver su cara Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo La malvada, por teléfono me habla Que malvada, y no puedo ver su cara Que malvada, por teléfono me habla Que malvada, y no puedo olvidarla Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que bandolera eres tú Y mentirosa en el amor No sé, no sé, no sé qué tienes tú Que me has robado el corazón No sé, no sé, no sé, no sé Que malvada, eres tú conmigo Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que malvada, eres tú conmigo Que malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Que bandolera eres tú Mentirosa, no juegues conmigo Y mentirosa en el amor No sé, no sé, no sé qué tienes tú Tú, tú, que me has robado el corazón No sé, no sé, no sé, no sé Tú, 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 tú Qué malvada eres tú conmigo, mentirosa, no juegues conmigo Qué malvada eres tú conmigo, mentirosa, no juegues conmigo Vamos a invitarlos a bailar, charanga, 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 para las parejas que no se animan todavía a bailar Vamos a invitarlos a bailar porque esto es una fiesta, recuerden que Dios perdona el tiempo jamás Charanga, dice que dice Y un dos El hombre con dos mujeres siempre es una garantía El hombre con dos mujeres siempre es una garantía Si una vela se le apaga, otra le queda encendida Ay, si una vela se le apaga, otra le queda encendida Ay, si una vela se le apaga, otra le queda encendida Ay, si una vela se le apaga, otra le queda encendida Conocho o no Si yo no lo he conseguido, es porque no me ha gustado Si yo no lo he conseguido, es porque no me ha gustado Es como comprar zapatos, que me queden apretados Es como comprar zapatos, que me queden apretados Es como comprar zapatos, que me queden apretados Las que usan falda abierta siempre tienen garantía Las que usan falda abierta siempre tienen garantía Porque cuando dan la vuelta, uy 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 mamita mía Porque cuando dan la vuelta, uy 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 mamita mía Porque cuando dan la vuelta, uy 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 mamita mía Porque cuando dan la vuelta, uy 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 mamita mía Ahora tengo tres mujeres y ya tengo garantía Ahora tengo tres mujeres y ya tengo garantía Una la agarro en la noche y otra la agarro en el día Seguimos, seguimos, seguimos bailando charanga, charanga, charanga Que bueno que se está poniendo de ambiente esto A la gente que está paradita vaya buscando su mesa, su reservado Porque esto se va a poner de re chupete Vamos a seguir bailando, Rogelio El pacha, 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 pachanguero Un tipo popular, muy bailador y parrandero Me gusta bailar mambo, cha, 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 es bien rockero Y aquí en San Mateo lo conocen como... El pachanguero Baila sabroso Y el pachanguero Lo está gozando Y el pachanguero Y está disfrutando Y el pachanguero El pacha, 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 pachanguero Un tipo popular, muy bailador y parrandero Me gusta bailar mambo, cha, 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 es bien rockero Y en toda la colonia le dicen... ¡El pachanguero! Baila sabroso Y el pachanguero Lo está gozando Y está disfrutando Y el pachanguero Y mírenlo, ahí está, él es... Y el pachanguero Vamos a dar Luis Rey ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y el pachanguero Y el pachanguero Lo saluda en esta preciosa noche de fiesta Como dice Caballero, 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 caballero Yo se va agarrando ¡Busca que late! Santiago y su corazón Baila sabroso El pachanguero El pachanguero Lo está gozando El pachanguero Lo está disfrutando El pachanguero Y mírenlo, ahí está, él es... El pachanguero ¡Busca que late! Y el pachanguero Y el pachanguero Y nos vemos ¡Vamos! Olvídame si puedes, que ya para ti es lo mismo Y así mi amor lo lleves hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres, quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes y no me lo has entregado Olvídame si puedes, que ya para ti es lo mismo Y así mi amor lo lleves hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres, quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes y no me lo has entregado Olvídame si puedes, que ya para ti es lo mismo Y así mi amor lo lleves hasta el más profundo abismo Escúchame si quieres, quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes y no me lo has entregado Tregado, entregado, entregado, entregado Tregado, entregado ¡Gracias! 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 Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear En esa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón, que con esa mini falda Pensarán que se lo vio, tiene muy grande su boca Con ese lápiz labial, va corriendo el tocador Se lo tiene que cambiar, que el color de los zapatos No va nada con el top, de una blusa más carita Le convendría mejor, que las manos no le lucen Con un brazo natural, va corriendo por el espalte Se lo empieza a pintar Música Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Porque vamos a enviarles temas de ayer, hoy y siempre Recordando a Leonardo Fabio Temazo de ayer, hoy y siempre Dice que dice Y un, dos, tres Música Ella, 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 ella me olvidó Yo, 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 yo la recuerdo ahora Era, era, como la primavera Era, era, cuando se ha sido pelo Lo, 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 su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre, fiebre, fiebre Me llevo a su entrañar Son ambos con nico, con nico, con nico Que nos robó la playa Ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que mira Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Por el océano pacífico Dice que dice Y un, dos Y llegó Cumbia No contaron los abuelos que hace tiempo Nacejaba en ese mar una piragua Que partía del barco viejo vuelo A batir un monte de amor en Chimichagua Y un mundo tanto estremecía E impasible desafiaba una tormenta Y un ejército de estrellas Le seguía Asioneando las de luz y de leyendas Era la piragua de Guillermo Zumbillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Zumbillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Y a tus noches que a los remos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cara No se rogas ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yaste dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cupillo Era la piragua, era la piragua de Guillermo Cupillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Era la piragua de Guillermo Cupillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Gracias! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba A ver cómo está ese ambiente San Mateo del Mar La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba El grito de las mujeres Y si hay mujeres solteras esta noche Acuérdense que estamos en el mes del amor y la amistad El mes donde se producen y se fabrican más hijos Vamos a bailar para todas las chicas fresas de esta noche Dice que dice Y justo Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta ¡Manos arriba! ¡Hey! Feliz me encuentro yo, si la veo venir Sonriendo con sus amigas, se vino a divertir Feliz me encuentro yo, yo lo puedo decir Hoy será distinto el día, veo que sí Y presiento que esta noche me ha robado el corazón Yo la veo cuando me miran En sus ojos la pasión, en sus ojos la pasión Y creo aunque lo imaginas, esta noche es la fracción La gran diferencia entre ella y yo Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Es una niña fresa, es una niña fresa Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Feliz me encuentro yo, si la veo venir Sonriendo con sus amigas, se vino a divertir Sonriendo con sus amigas, se vino a divertir Feliz me encuentro yo, yo lo puedo decir Hoy será distinto el día, veo que sí Y presiento que esta noche me ha robado el corazón Yo la veo cuando me miran En sus ojos la pasión Y creo aunque lo imaginas Esta noche es la fracción Por la gran diferencia entre ella y yo Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Es una niña fresa, mírala que linda fresa Y viene esta noche a verme a mí porque le gusta la fiesta Y viene esta noche a verme a mí Y que siga la cumbia, que siga la cumbia, que siga la cumbia Porque estamos de fiesta, San Mateo del Mar Los que están sentaditos vamos a invitarlos a bailar Esta cumbia viejita, pero muy bonita Dice que dice, y junto Pesadilla, pesadilla en la que anoche a mi medio Toñé una novia mía, una novia mía Convertida en un camión, una voz misteriosa Que me decía, que me decía que era su conductor Yo muy atestado, poder manejar Todito le movía, pero no podía arrancar Yo muy atestado, poder manejar Todito le movía, pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Ya está dura, ya está dura la palanca De pesadilla, de pesadilla, de pesadilla la que anoche me dio Ni una novia mía, ni una novia mía, ni una novia mía convertida en un camión Una voz misteriosa, se me decía, se me decía que era su conductor Y yo muy asustado sin poder manejar, bonito le movía pero no podía arrancar Y yo muy asustado sin poder manejar, bonito le movía pero no podía arrancar Ay que le pasa, que le pasa mi camión, que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, y esta dura, y esta dura la palanca Ay que le pasa, que le pasa mi camión, que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, y esta dura, y esta dura la palanca Agarraba la palanca y nada, le buscaba manipela y nada A la bomba le buscaba y nada, le buscaba y no encontraba nada Me bajaba, le buscaba y nada, le movía, le movía y nada A la vuelta yo le daba y nada, le jalaba y no contaba nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está duro, y está duro en la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está duro, y está duro en la palanca Le agarraba la palanca y nada, le buscaba manivela y nada A la bomba le buscaba y nada, me bajaba y le buscaba y nada Le jalaba, le jalaba y nada, le movía, le movía y nada A la bomba le arrancaba y nada, le bajaba y no encontraba nada ¡Gracias! Siga, 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 siga Va curiendo el cuerpo Nos dijeron que en San Mateo bailan la charanga sabrosito Y esto va para todas las, no va para las flaquitas Va para todas las gorditas, ¿dónde están? Que levanten la mano las gorditas de San Mateo del Mar Gorditas preciosas para ustedes este tema Dice que dice Que me perdonen las placas, que me perdonen las placas Por no cantarles ahora, pero mi pasión va toda Pero mi canción va toda, toditas para las gorditas Que no se hagan ilusiones, que no se hagan ilusiones Las gorditas soy presente Porque a las que me refiero, porque a las que me refiero Son gorditas diferentes Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Que me perdonen las placas, que me perdonen las placas Por no cantarles ahora, pero mi pasión va toda Pero mi pasión va toda, toditas para las gordas Que no se hagan ilusiones, que no se hagan ilusiones Las gorditas soy presente Porque a las que me refiero Porque a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz A las gordas de maíz Seguimos enviándoles más charangas Para bailar y gozar Y esto para todas las niñas de ojos bonitos Dice que dice Y un, dos Y un, dos Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi y corrí desesperado Te alcanté y pude contemplar La belleza de tus ojos Vida mía Me miraron Yo no sabía que hacer Yo te vi y corrí desesperado Te alcanté y pude contemplar La belleza de tus ojos Vida mía Me miraron Yo no sabía que hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Producción de Sismo Tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Yo te vi y corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Me miraron, yo no sabía qué hacer Yo te vi y corrí desesperado Te alcancé y pude contemplar La belleza de tus ojos, vida mía Me miraron, yo no sabía qué hacer Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Música Y aquí el sabor Música Música Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus ojos, tus ojos me van a matar Música ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! Un bello recuerdo Serás para mí, con el correr de los años, un bello recuerdo serás Y en el libro de la vida, muchas páginas te encuentras En el jardín del recuerdo, tú siempre estarás Pues no he existido jamás, alguien que me haya hecho librar Ayer te nago mi voluntad, por tan solo el motivo de amar Con el sabor de tu piel, y en tus ojos un color de miel Hoy tan solo puedo comprobar, que un bello recuerdo serás Azúcar Un bello recuerdo, y serás para mí, con el correr de los años, un bello recuerdo serás Y en el libro de la vida, muchas páginas tú encuentras En el jardín del recuerdo, tú siempre estarás Pues no he existido jamás, alguien que te haya hecho librar Me haya entregado mi voluntad, con tan solo el motivo de amar Con el sabor de tu piel, y en tus ojos un color de miel Hoy tan solo puedo comprobar, que un bello recuerdo serás Y esto es para que lo bailes Princesitas ¡Suscríbete al canal! Pues no he existido jamás Alguien que te haya hecho vibrar Te haya entregado mi voluntad Con tan solo el motivo de amar Con el sabor de tu piel Esos hojas, los colores de miel Hoy tan solo puedo comprobar Que un bello recuerdo será Será, 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 será Será, será, será Pues no he existido jamás Alguien que te haya hecho vibrar Te haya entregado mi voluntad Con tan solo el motivo de amar Con el sabor de tu piel Esos hojas, los colores de miel Hoy tan solo puedo comprobar Que un bello recuerdo será ¡Gracias! Oye, Morena Dime qué comes, Morena Oye, Morena Dime qué comes, que estás también Oye, Morena Dime qué comes, Morena Dime qué comes, Morena Oye, Morena Dime qué comes, que estás también Tienes el color de nuestra raza Tienes el color de nuestra raza Morena Ese caminar tan tuyo es algo especial Tienes el vaivén de las olas Tu cadera ¿Qué comes, que estás también Tienes el color de nuestra raza En este color de nuestra raza Y hoy solo te puedo brindar Este homenaje a mi canción De aquellos ya que solo fue Bella ilusión Y hoy solo te puedo brindar Este homenaje a mi canción De aquellos ya que solo fue Bella ilusión Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes que estás también Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes que estás también Tienes el color de nuestra raza morena Ese caminar tan tuyo es algo especial Tienes el vaivén de las olas tu cadena Tienes el color de mar Y hoy solo te puedo brindar este homenaje a mi canción De aquellos días que solo fue bella ilusión Y hoy solo te puedo brindar este homenaje a mi canción De aquellos días que solo fue bella ilusión Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes que estás también Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes que estás también Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes morena Oye morena, dime que comes que estás también Oye morena, dime que comes que estás también Oye morena, dime que comes morena Esa chava tan coqueta Esa chava tan coqueta De mirada tan coqueta Está tirando candela Para que bailes con ella Mírala que movimiento Creo que trae fuego por dentro Me provoca todo el viento Se merece un escarmiento Castígala, castigador Castígala, castigala, castigador Castígala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castígala, castigador Castígala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Esta chava tan traviesa, de mirada tan coqueta Está tirando candela, para que bailes con ella Mírala que movimiento, creo que trae fuego por dentro Me provoca todo el tiempo, se merece un escarmiento Castígala, castigador, enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador, enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castigador, castígala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador, castigala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castígala, castigador Castígala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Castígala, castigador Castígala, castigador Castígala, castigador Enséñale, enséñale quién es mejor Siga, siga, siga la fiesta La mano arriba, la mano arriba La palma, la palma, la palma, la palma ¿Y dónde están los que le van al mejor equipo de México? Que es el América ¿No le van al América aquí? A ver, ¿dónde están las chivas? Los Pumas El Cruz Azul Y arriba el América, señores 2017 va a ser campeón Dicen por aquí Vamos a enviarle para todas las chicas que traen minifalda Cumbia sabrosa, dice Y junto Ay, yo no sé qué pretendas Al ponerte esta prenda Al ponerte esta prenda En pie no te pones En pie no te imaginas Volvete mini, mini, mini Vuelve que te pones no dejar Tanto que desear Ay, yo no sé qué pretendas Al ponerte esta prenda Que nos hace temblar Si Eres sexy, preciosa Y despiertas pasiones Con tu lindo menear Con esta mini, mini, mini Vuelve que tú tienes Te pones En pie no te imaginas Con esta mini, mini, mini Vuelve que te pones ¿Dónde estás? Hay tanto que desear Con esta mini, mini, mini Vuelve que tú tienes Te pones En pie no te imaginas Con esta mini, mini, mini Vuelve que te pones no dejar Tanto que desear Vuelve que te pones no dejar Vuelve que te pones no dejar Y bien imaginar Con este mini 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 Para la que te pones no dejas Hay tanto que desear Con este mini 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 Para la que tú tienes te pones Y bien imaginar Con este mini 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 Para la que te pones no dejas Hay tanto que desear Ahora checo Saca la galleta Saca los chucherines Con este mini 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 Para la que tú tienes te pones Y bien imaginar Con este mini 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 Para la que te pones no dejas Hay tanto que desear Con este mini 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 Para la que tú tienes te pones Y bien imaginar Con este mini 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 Para la que te pones no dejas Hay tanto que desear ¡Gracias! ¡Gracias! Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás ¡Gracias! 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 Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón ¡Gracias! 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 Yo te doy todo el amor que puedes dar Un hombre que te enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogaré jamás Y ni te darás cuenta ya verás Y la trompeta la toca Y va Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservar Pero rogaré jamás Y ni te darás cuenta ya verás 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 ¡Gracias por ver! 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 Antes yo te preguntaba, nena Que si nunca había tenido amores Me cortabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Que tus caricias me hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Estoy preparando Para que lo vueles tú ¡Azúcar! 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 En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Estoy preparando En la escuela del amor, del amor En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Estoy preparando Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera y viene cantando Y en esa canción Tus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando Y en la escuela del amor, del amor Y en el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y en la arena dorada Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el amor, del amor, del amor Cruzando el río y por la ribera y viene cantando Y en esa canción Tus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando Y en el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y en el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y en el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la dorada Y en el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y en el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Siga la fiesta, que siga la fiesta La mano arriba, la mano arriba La palma, la palma, la palma, la palma Como este ambiente, San Mateo del Mar La mano arriba, la mano arriba La palma, la palma, la palma Y quiero ver a las mujeres solteras que levanten la mano La mano arriba, la mano arriba Y esas palmas que se escuchen para venerar a la Virgen de la Candelaria Vamos a bailar Cumbia, cumbia Y junto Y llegó La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy en San Mateo Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las piedras Tengo un poquete en el pantalón Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan brilla, como la neve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado y ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy en San Mateo Como la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Y estás mojado y ya no te quiero Y que siga la fiesta, que siga la fiesta Y vamos a enviarles este temita Que nos están pidiendo por aquí Y cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Dice que dice Y ya no te quiero Que tiene ya dinero No puede compararse contigo Si tú eres una dama Y ella una roba a maridos No lo verás Que tiene ya Un coche No puede compararse contigo Tú eres una señora En cada lado No puede compararse No puede compararse nunca Música Que tiene ella, coche, no puede compararse contigo Música Tú eres una dama y ella una ropa marido No lo ves, que tiene ella, rojando, no puede compararse contigo Tú eres una señora y ella es un caso perdido No lo ves Tú eres una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, pues cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras de cuentas No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile quién te ha dado más amor Quédate conmigo No vale más que tú Quédate conmigo No vale más que tú Música 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 La otra noche me fui a una fiesta Con mis amigos, mis vecinos y mi vieja Había ronda y en la pachanga Tomaba chelas y con corazón bailaba Tomaba, bailaba, bailaba, tomaba Y ni cuenta te dabas Y ni cuenta te dabas Que hasta mal te comportabas Tomaba, bailaba, bailaba, tomaba En un aprieto te mediste Y ni cuenta te diste Oye, compadre Todo fue un sueño Tengo una novia que dice que soy su dueño Es cariñosa y atractiva Y en las pachangas vamos gozando la vida Música Oye, compadre También recuerdo Esta mujer no era un momento Enormes brazos Más bien fornida Y que quería ser el amor de mi vida Tomaba, bailaba, bailaba, tomaba Y ni cuenta te dabas Que hasta mal te comportabas Tomaba, bailaba, bailaba, tomaba En un aprieto te mediste Y ni cuenta te diste Música 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 Y así se baila Y así se goza el zapatero Música 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 Que siga la fiesta Que siga la fiesta La mano arriba La palma, la palma, la palma La palma, la palma A ver cómo es ese ambiente El grito de las mujeres Música El grito de las mujeres Ahí está pues El chiflido de los caballeros A su mecha ¿Quién manda en San Mateo? ¿Las mujeres o los hombres? Mujeres Mujeres Cuando yo diga mujeres Van a decir a Wilson Mujeres 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 Así es pues Mandan en San Mateo Las mujeres Vamos a bailar Charanga, 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 charanga Dice que dice Rogelio Yungote Fíjate hermanos Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermanos Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar Voy a explicar Cómo se tiene que bailar Voy a buscar una compañera Que se quiera zarandear Que sea gorda Que sea flaca Esto no debe importar Con los brazos como remos Pa' adelante y para atrás Y sus piernas Bando el suelo Van haciendo chiquita Y sus piernas Bando el suelo Van haciendo chiquita Chiqui 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 chiquita Fíjate hermanos Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermanos Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar Voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que sea gorda Que sea flaca Esto no debe importar Con los brazos como remos Pa' adelante y para atrás Y sus piernas Bando el suelo Van haciendo chiquita Y sus piernas Bando el suelo Van haciendo chiquita Chiqui 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 chiquita Chiqui 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 chiquita Chiqui 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 chiquita ¡Vamos, vamos! Gracias San Mateo del Mar, gracias por bailar nuestra música en su edición 2017, festividades en honor a la Virgen de la Candelaria, corazón latino, 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 latino Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y ahora Saltando, saltando Saltando sin parar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 de Oaxaca, con este bonito son, que dice más o menos así, y ustedes lo saben bailar muy bien, y un, dos, tres, y para ustedes, San Mateo. San Mateo San Mateo Y donde están esos pañuelos, hay que preparar el canasto. San Mateo Y arriba 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 San Mateo Y nos vamos más rapidito Más rapidito Dice que dice Y un torte Dice que dice Se fue La luna salió temprano De alegrar a ranchería Y la vela de la cumbia Brilla por volubrerías Y la vela de la cumbia Brilla por volubrerías Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia Con la cumbia suena y resuena Recordando tu alegría Y sobre la arena blanca Brilla la Virgen María Y sobre la arena blanca Brilla la Virgen María Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia Cumbia negra Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia Canción de mar en la noche Y un día porque es locura Cumbia que quita las penas Cumbia de buena aventura Cumbia que quita las penas Cumbia de buena aventura Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia Cumbia negra Cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia En negro y canela cumbia La luna salió temprano y alegra la ranchería Y la vela de la cumbia brilla por volubrería Y la vela de la cumbia brilla por volubrería Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en negro y canela cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en negro y canela cumbia Que siga la fiesta, que siga la fiesta Y vamos a enviarles más cumbia sabrosita Dice que dice, para que lo sigan bailando Mira, sale, yo compuse esta cumbia mi morena Mira, sale, yo compuse esta cumbia mi morena Y ahora lo estás bailando solo pa' que te diviertas Y ahora lo estás bailando solo pa' que te diviertas Todos estamos mirando Cómo mueve tu cadera Todos estamos mirando Cómo mueve tu cadera Si tú eres la cumbia mera Si tú eres la cumbia mera Cuando sales a bailar La gente te hace la rueda Cuando sales a bailar La gente te hace la rueda Porque quieres demostrar Que tú eres la cumbia mera Porque quieres demostrar Que tú eres la cumbia mera No hay muchachos que no quieras Contigo negra a bailar No hay muchachos que no quieras Contigo negra a bailar Si tú eres la cumbia mera Si tú eres la cumbia mera El día que tú eres la cumbia mera El día que tú te muera Que te entierren en el ruedo El día que tú te muera Que te entierren en el ruedo Y que te duche un lamento De todos los cumbiamperos Y que te duche un lamento De todos los cumbiamperos Solo que daré el recuerdo Si tú te fuiste morena Solo que daré el recuerdo Si tú te fuiste morena Ey, 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 ya Si tú eres la cumbia mera Ey, 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 ya Si tú eres la cumbia mera Ey, 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 ya Si tú eres la cumbia mera Ey, 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 ya Si tú eres la cumbia mera Gracias a Mateo del Mar La música que te late El corazón latino para ti Ay, ay, oy, ya Si tú eres la cumbia mera Ey, 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 ya Ey, 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 ya Si tú eres la cumbia mera Ay, ay, ya Si tú eres la cumbia mera